En una accidentada sesión, el Congreso aprobó una segunda votación y con 38 votos la reforma de pensiones. Una votación ajustada, una ley importante y un resultado que nunca se conoció. Señores congresistas, ¿se va a volver a someter a tomar la asistencia? Todo empezó cuando ingresó a debate la segunda votación de la Ley sobre el Sistema Previsional Peruano, una reforma que incluye pensión mínima y pensión por consumo. Se mandó a votación, pero al intentar conocer el resultado, esto ocurrió. Nunca se conoció el resultado y Arturo Alegría, presidiendo la mesa directiva, mandó a una nueva votación. Los gritos, arengas, carpetazos y reclamos no cesaron. Arturo Alegría siguió con la votación, se erchasó la acusión previa y se realizó la segunda votación de la Ley de Pensiones, es decir, el tema de fondo. En un ambiente de gritos y polémico, se conoció el resultado. Se acercan los congresistas de izquierda, se acercan a reclamar a Arturo Alegría en la presidencia del Congreso. La ley fue aprobada, solo con 38 votos. Se presentó una censura contra Arturo Alegría y la próxima semana habrán cuatro días de pleno por disposición del presidente del Congreso. Un hemiciclo de pelea y gritos. Una imagen que no se veía hace mucho, mucho tiempo. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró que está contento de su gestión y cuestionó a sus detractores. López Aliaga estuvo en Chimbote y reconoció que llegó para poder fortalecer las bases de su partido y apoyar a sus candidatos para las próximas elecciones. Respondió a los cuestionamientos a su gestión y a un proceso de revocatoria ciudadana que se promueve en su contra. Rafael López Aliaga aseguró que cumplirá sus promesas de campaña y que trabaja para convertir a la ciudad de Lima en una potencia mundial. La potencia mundial es que la gente coma. Una potencia mundial tiene que pensar en el caso de una ciudad en escombros, como se llama Lima, la gente no come. Una ciudad que la potencia mundial le da agua a su gente. También ratificó su propuesta de comprar carruajes para fortalecer el turismo en la capital pese a los cuestionamientos. Una ciudad como Lima, que compite con Sevilla, que en mi opinión es mejor que Sevilla, como destino turístico, que tenga los carruajes que la gente está acostumbrada a carruajes. El alcalde de Lima llegó a Chimbote para respaldar a los posibles candidatos de su partido en las próximas elecciones y reconoció que su visita a esta ciudad es para reforzar las bases de su agrupación política. O vamos al Congreso de la República o a la gobernación. Es un tema que hay muchas posibilidades todavía porque tenemos tiempo. Hay casi dos años para decidir, pero yo he venido a reforzar las bases acá. El alcalde de Lima también realizó una exposición frente a sus simpatizantes sobre oportunidades de inversión y emprendimiento en el Perú. Gracias por ver el video.